Amigos de La Razón en Línea, estamos viendo aquí en el municipio de Parral, aquí en el sector donde vienes de Valle de Allende, que es la autopista Jiménez Parral, un desastre aquí, aquí a un lado de Howard Johnson, que bárbaro, terrible este panorama. Los aeronazos, pues se incrementa el flujo de contaminantes del basurero, aquí estamos viendo como el tiradero municipal de Parral arde ahí. Y pues miren el panorama tan desagradable y devastador que es estas escenas del tiradero de Parral, aquí incendiando. Pues ojalá que haya alguna autoridad ecológica que se interesara por venir a ver a el cochinero. Y aquí se preocupa, tal parece que lo que va a venir a combatir este incendio aquí en el basurero de Parral. Y aquí a un ladito del hotel, del hotel Howard Johnson, ¿qué puede hacer hacer eso? Y se está viendo el flujo de los vehículos entre la humareda. Muy desagradables escenas, para La Razón en Línea, Armando Chávez.